En la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de la comunidad Andújar, donde se está realizando en estos momentos una eucaristía en conmemoración del 111 aniversario de la fundación de nuestro benemérito Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís. Para que nos hable más detalladamente de este caso, está con nosotros el General Luis Smudoc, quien nos hablará más detallada de esta eucaristía y cuáles otras actividades estarán preparando el Cuerpo de Bomberos en su celebración del 111 aniversario. Sí, gracias. Buen día a ustedes, a Telenol, con su nueva faceta de dos minutos relámpago, algo muy bonito, que lo van a comenzar a establecer ahora en este momento, pero mañana es oficialmente. Y yo aprovecho para felicitarles y desearles lo mejor. Hoy estamos celebrando 111 años de nuestra fundación, 18 de septiembre de 1908. Y a la vez estamos celebrando el día de nuestra patrona de todos los bomberos del país. Hoy todos los cuerpos de bomberos tienen alguna actividad, una eucaristía, una competencia entre bomberos, en fin. Nosotros hoy tenemos una eucaristía solamente y un compartir con nosotros. Y por esa razón, nosotros hemos venido aquí, los departamentos de la permanente de apoyo empresarial, voluntarios, bomberitos y bomberitas, a celebrar este encuentro con Dios y a ponernos en la mano de Dios para que nos siga bendiciendo y protegiendo para poder seguirle sirviendo a la comunidad en nuestra sagrada misión de salvar vidas y propiedades. Doctor, situación actual del Cuerpo de Bomberos, ya por ejemplo, esta posible llegada prontamente del sistema 911. Sí, en realidad el día 30 dicen que van a inaugurar el 911 aquí en San Francisco de Macorís. Nosotros lo único que no hace falta es un local. Y aparte de eso, que nos cumplan con el aumento del dinero que solamente una parte ha cobrado. Pero después, en equipo estamos más o menos bien, aunque siempre hacen falta porque se dañan o se destruyen con el uso permanente, constante, excesivo. Y por esa razón, nosotros queremos darle gracias a Dios porque cada día hemos ido creciendo y superando. Muchísimas gracias. Ahí escucharon las palabras del general Luis Elía Smuldock, jefe del Cuerpo de Bomberos en San Francisco de Macorís. Como pueden observar en sus pantallas, cientos de personas se han dado cita a esta parroquia, así como los miembros del Cuerpo de Bomberos, específicamente los bomberitos y un alto mando de este cuerpo que tanto servicio le brinda a San Francisco de Macorís, este Cuerpo de Bomberos, que ya lleva 111 años de historia socorriendo y en todas esas emergencias que tanto ocurren en nuestro pueblo, ello dando siempre una respuesta satisfactoria a nuestro pueblo. Nosotros esperando de que se desarrolle todas las actividades que tienen programadas en el día de hoy, como dice él ya, actividades culturales donde estarán frente al cuartel de los bomberos, acá en la calle Colón abajo, se estarán realizando diversas actividades y esperamos que todo transcurra con normalidad. Es todo lo que tengo por el momento, retorno con ustedes a los estudios.